Familia Cermat, bienvenidos al recuento del año 2022. Un año lleno de magia y sorpresas, en el que compartimos juntos de muchísimos momentos, pero sobre todo, fue un año en el que nos volvimos a abrazar con más fuerza que nunca. A ti, que formas parte de Cermat USA, te queremos dar las gracias por otro año más de éxitos, metas y avances. Nos dio muchísimo gusto verte crecer y ver cómo con tu trabajo y esfuerzo cosechaste muchísimos logros. En Cermat, seguimos y seguiremos trabajando para darte todas las herramientas que necesitas para hacer crecer tu negocio, tal como lo hicimos este año, en el que lanzamos nuestra app CB Mobile, que ahora te permite trabajar, estés en donde estés, desde la palma de tu mano. También lanzamos una nueva versión de nuestra página web, CermatUSA.com, totalmente renovada, más eficiente y moderna. Y hablando de renovar, Cermat renovó completamente su imagen en todos nuestros contenidos, en todas nuestras plataformas, así como en todos nuestros catálogos. Ahora, somos una empresa que proyecta una imagen mucho más actual, en tendencia y fresca. Todo con el fin de ayudarte a impulsar tu negocio, para que siempre te sientas orgulloso de pertenecer a Cermat. También retomamos nuestro viaje internacional y nos fuimos a Hawái, donde vivimos momentos que se quedarán en nuestra memoria por siempre. Nos vimos también en California para la Junta Estelar y recibimos capacitaciones de expertos. Y por si fuera poco, en todos nuestros eventos virtuales, como el C-Fest y los lanzamientos de catálogo semestral, rompimos récord de audiencia. Además, que fue en estos eventos donde estrenamos por primera vez nuestra herramienta de live shopping, con ofertas exclusivas, posicionándonos como una marca que busca siempre estar actualizada tecnológicamente. Por último, cerramos el año de la mejor manera, con nuestro magno evento anual Euphoria en Houston, Texas. El evento presencial más importante y grande del año. Y que gracias a ti, fue de nueva cuenta todo un éxito. Y no vamos a parar. Tenemos muchas cosas más preparadas para el 2023. Estamos llenos de nuevas ideas y energía para hacer tus sueños y los de todos los nuevos emprendedores una realidad. Sigamos transformando vidas. Hoy somos más fuertes que nunca y vamos por más. Cermat USA te desea feliz Navidad, felices fiestas y sobre todo, muy feliz Año Nuevo.